Yo 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 y la asia amada jitnai y y y Amén. Unanji mi, naujui, no nga dioseho be-i amang Oto iki sa lengo, di baha' komae ame amu Sí, oh, oh, dikelektai, duis sama mengalum-alum Iduni anantai, iduni burukai, pasapata tuho ai Iduni anantai, idudi anantai, duis sama mengalum-alum ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!